¡Ole, crayole, chicos! En este video vamos a estar escapando de esta cosa. ¿Qué es esa cosa? Se preguntarán. ¡Es un osito muy bonito, chicos! ¡Oh, no! No tiene nada de bonito. Pero a ver, al parecer tenemos que encontrar 16 botes de miel y 5 hojitas. Eh, no lo entiendo, pero a ver, a ver, vamos a buscar... Ah, miren, tenemos que encontrar llaves y buscar puertas para poder entrar a las puertas y así. Ok, estábamos en la safe zone, al parecer. Ok, vamos a buscar... Ah, miren, esta es la puerta morada, pero no, tenemos la llave azul. Entonces tenemos que encontrar, pues, la puerta blue, ¿no? La puerta azul. Así que, ¿dónde está la puerta azul? Vamos a buscar. ¿Y qué es esto? ¿Una trampa? ¡Ah, una trampa para oso! ¡Ay, a ver, a ver, se lo pongo, se lo pongo! ¡No puede ser! ¡La esquivó! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahí hay una mielecita! ¡Ah! Chicos, desperdicié mi trampa para oso para que este compadre se quedara atrapado ahí y nomás no. Miren, ahí viene. No puede ser, chicos. No puedo creerlo. A ver, vamos a irnos al otro lado, ¿ok? Ah, miren, aquí están las instrucciones. Encuentra trampas para atrapar al oso. Ok, nos podemos esconder y ten cuidado, que no te muerda. Ok, gracias por los tips, querido amigo. Ok, ya tenemos otra trampa para oso y tenemos más mielecitas, chicos. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, vamos a entrar. A ver, puerta azul. Puerta azul. ¿Dónde está la blue door? A ver, ya no puedo agarrar. ¡Ay, solo puedo tener! Pasó por allá, ¿vieron? No, ya fue, compadre. No, compadrito. Ok, solo puedo tener, al parecer, una... ¡Ah! Una trampa a la vez. ¡Miren, chicos! ¡Me deslizo, Ñum! ¿Vieron eso? ¡Me deslizo! Eso está genial, ¿eh? Osito. Ahí viene el osito. Ok, ok, ok. Creo que allá hay otra. Ok, a ver. ¡Uy, no! Va a estar difícil. Tenemos que encontrar la puerta azul. Ok, ya vi otra trampita que podemos agarrar. ¡Ándenle! Me veo genial, la verdad, ¿eh? Me veo bien cool. Este, deslizándome así por las calles. Por las calles de Manhattan. A ver. ¡Hola! ¡Oh! Necesitamos un destornillador aquí. Ok. No hay problema, no hay problema. Yo lo voy a encontrar. ¡Miu! ¿Hola? Puerta azul. Ahí viene el oso, ahí viene el oso. ¿Saben qué? Miren, la voy a poner justo aquí, por si acaso. Por si acaso. Ok, creo que no viene el oso. Pero está bien. ¡Puerta azul! ¡Ay, ay, ay! Una mielecita. Una miel. A mí me encanta la miel, chicos. ¿Y si fui oso en mi otra vida? Fui oso, de seguro. Miel. ¡Oh, miel! Digo, puerta azul. ¿Dónde estás, puerta azul? ¡Oh! Veo algo interesante por allá. A ver. ¡Ay! ¡Ah! ¡Necesitamos una tabla aquí! ¡Oh, Dios mío! Esto va a estar muy difícil ahora que lo pienso, ¿eh? A ver. Por favor, ayúdenme a encontrar la puerta azul. Que ya hemos encontrado la amarilla, la morada. Pero la azul nomás no. ¿Y saben qué? Sí va a estar difícil esto, ¿eh? ¡Ah, miren! Aquí está una de las cositas que tenemos que encontrar. Dice, este va a ser mi último mensaje. Si puedes... Si estás leyendo esto... ¿Eh? Si estás leyendo esto, usa lo que... Usa lo que yo no usé. Las trampas, ok. Ok, ok. Las trampas de oso. Ok, y es como un tip de la persona que... A la que se comió el oso. Miren, allá hay otra. Oigan, esto parece una mongos. Ay, perdón. De lejos se parecieron a mongos. Y estoy escuchando al osito, ¿eh? Por ahí estoy escuchando al osito. Por favor, amiguito. Por favor, no me hagas esto. Te lo pido. Y ya tenemos otra. ¡Ay! ¡Ay, amiga! Me espantas. ¡Ay, no! ¡Ah! Ya vimos. Sí que está grande este lugar, ¿eh? Por ahí está el oso. Por ahí está el oso. Ya lo escuché. Ya lo escuché. Ya lo escuché. Chicos, pero... Ay, miren. Aquí hay otra nota. ¡No, no, no, no! No me voy a detener a leerla. Ah, ok. Ok, ñiúm. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, ñiúm. Vámonos, vámonos, ñiúm. Deslizándonos por nuestras vidas. Vámonos, ñiúm. No puede ser. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Se atoró, se atoró, se atoró! Vámonos, 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 se atoró, se atoró. ¡Amiga! ¡Corre, amiga! ¡Ay, fea! ¡Ay, chicos! ¡Para eso es la trampa de osos! ¡Qué buena trampa de osos! ¡Ahí viene el compadre! ¡Atrápate! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡Pero qué clase de oso malvado es este! ¡No, no, no! ¡Mi bullo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Atrápate! ¡Atrápate! ¡Se atrapó, se atrapó, se atrapó! ¡Chicos, no puede ser! ¡Eso está muy difícil, eh! ¡No voy a leerla, no voy a leerla! ¡No me voy a quedar aquí! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Esto está difícil! ¡Ya ni siquiera sé dónde están las puertas! ¡Y la safe zone! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡No puedo creerlo, en serio, eh! ¡No puedo creerlo! ¡En serio, en serio que no puedo creerlo! ¡Eso está muy difícil! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a escapar! ¡Hello! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Dónde está? ¡Dónde está la puerta azul! ¡No la encuentro! ¡Mamá! ¡No encuentro mi puerta azul! ¡Ay, que hay otra nieve! ¡Nieve! ¡Hora nieve! ¡Otra miel! ¡A ver! ¡Bravo! ¡Ese es un osito! ¡A ver! ¡Osito, por favor, eh! ¡Por favor, osito! ¡Oh! ¡Tenemos que encontrar seis ositos! ¡Osito, por favor! ¡No me haga esto! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo, por favor! ¡Vean! ¡Está difícil, eh! ¡Ya me perdí! ¡Ya ni siquiera sé dónde está la safe zone! ¡Amigo! ¡Ah, ok! ¡Aquí está la puerta segura! Digo, la zona segura Pero no encuentro... Chicos, no puedo creerlo No encuentro la puerta azul No se vale En verdad que no se vale No encuentro la puerta azul A ver Ahorita que la encuentre les aviso ¡Chicos, chicos! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡¿Por qué me atoré?! ¡Ahí estaba la puerta azul! ¡Ahí estaba la puerta azul! ¿Cuánto cuesta revivir? ¡49! ¡Ni modo, chicos! ¡Vamos a tener que usar Robux para poder revivir! ¡Porque ahí estaba la puerta azul! ¡Ahí estaba la puerta azul! ¡Y por algún motivo me quedé atorada, chicos! ¡Vean! ¡Me quedé atorada! ¡Pero aquí está la puerta! ¡Ah, ah, ah! ¡Al fin la encontramos, chicos! ¡Ya la encontramos! ¡Ok, ok, ok, ok! Ahora sí podemos empezar a recolectar las cosas, chicos Ya tenemos la llave naranja Eso significa que podemos entrar a la puerta naranja Ok, miren, aquí necesitamos este tipo de llave Esta llave medio extraña Ok, 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 ok Vamos a cerrar la puerta porque ahí viene el osito cariñosito Ok A ver Ah, miren, aquí hay otra nota ¡Ah, no! Son de estas cositas Ok, 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 ok Bueno, chicos A ver Vamos a tener... Ok, vámonos Vámonos a buscar la puerta naranja Que por ahí debe de estar, ¿eh? Por ahí debe de estar Porque nosotros ya la vimos Ya la vimos, chicos Ya vimos la puerta... La puerta naranja por ahí Así que nada más tenemos que buscarla Miren, ahí está una... Ahí está el osito no cariñosito ¡Eh! ¡Eh! ¡Órale, compadre! ¡Órale, compadre! Hágase para allá Que no lo necesito Compadre, por favor Déjenme en paz, compadre Hágase para allá A ver Y aquí, ¿qué? Ok Ok, ok, chicos Ok ¿Saben qué? ¿Ahí viene? ¿De este lado ahora? No se cansa este amigo, ¿eh? Les digo que, chicos Creo que es un poco fácil ahora, ¿eh? Si vemos los sillones de algún color Es porque ahí va a estar la puerta Por ejemplo, vean Aquí Todo esto Aquí es la puerta naranja Ok ¡Listo! Ya encontramos la llave rosa Y otra notita De rectángulo Perdón De triángulo, perdón, ¿eh? No es un rectángulo Es un... Es un triángulo Eh... Ok Todos los... Ok Ok Dice que este Es el osito más loco Que ha encontrado en su vida La persona que estuvo aquí antes, chicos Ok Ahora tenemos que encontrar La puerta rosita, chicos Rosita fresita Vamos a encontrar ¡Ah! Miren, rosita como mi blusa ahorita Yo ando de rosita fresita Miren, aquí hay otra nota Ok Mi mejor amigo El teddy El... El osito Cariñosito No Es bien malvado este osito, cariñosito A ver ¿Hola? ¿Alguna puerta rosita por aquí? Miren, ahí está la roja Creo, no sé Ok Ya escuché al osito por ahí, ¿eh? A ver, a ver Creo que esa es la verde Ok, ok, ok Lo bueno es que más o menos sabemos Aquí está Cómo están las puertas Porque vean, aquí está todo rosa Entonces aquí está la puerta rosa ¡Perfecto! Y aquí tenemos la roja, chicos Aquí tenemos la roja Y, chicos Antes que se me olvide Le mando un saludo gigante A Melisa Estefanía A Tadeo Sebastián A Santiago Gael Y a Amina Muchísimas gracias, chicos Por ver a mis videos Y, chicos Recuerden que pueden darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cuando yo subo un video Y saben que eso Me pone muy feliz, chicos Muchísimas gracias Y si quieren un saludito Díganle a sus papis A su hermano mayor A su hermana mayor A su tío A su primo mayor Que me vayan a escribir A Instagram, chicos Por favor Porque ahí es Donde yo agarro Los saludos Aunque Aunque son muchos, chicos Así que ténganme paciencia Por favor A ver Vamos a encontrar la roja Por aquí habíamos visto La roja, chicos La puerta roja Estaba por acá Por acá Por acá estaba la puerta roja ¡Shh! ¡No hagan ruido! ¡No hagan ruido! Y ahí viene el osito Malvado Malvavisco ¡Ah! Ahí está el osito malvavisco Vamos a ponerle Una trampa ahí Ojalá Y se atore A ver ¿Se atoró? ¿Se atoró? Creo que no se atoró No, no se atoró ¡No se atoró! ¡El amigo! Señor Señor osito Por favor Hágase para allá Hágase payaso A ver Vamos a agarrar Esta otra trampita Ok Vamos a seguir buscando La roja ¿Verdad? Puerta roja Estaba por acá Estaba por acá, chicos No, no, no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El amigo Ahí viene El osito Cariñosito A ver Chicos No encuentro La puerta roja ¿Me pueden ayudar? Azu Azu Aquí viene Aquí viene Viene por mí Viene a por mí ¡Ah! No la encuentro Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo ahí Vamos a ponerlo ahí A ver Se atora Se atora Se atora No, 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 no No, 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 se atoró Creo que esa es la roja Aquí está la roja Aquí está la roja Aquí está la roja Abrete Cerra Cerra Cerro Ok Ya tenemos otra mielecita, chicos Esta vez vamos a subir a una escalerita Hola Oigan, pero Hace frío aquí, eh Esto puede ser muy útil Dice aquí Para el cuarto azul Ok, chicos Está en el cuarto azul ¿Se acuerdan que teníamos que romper una cadena? Está en el cuarto azul Y aquí hay otra notita A ver qué dice Ok Dice que está muy difícil Vamos, vamos, vamos chicos Vamos a la puerta azul ¿Se acuerdan dónde estaba? Yo no Pero no se preocupen Que ahorita lo vamos a encontrar, ¿ok? A ver Hola Puerta azul O puerta azul Ok, ese ya lo vimos Ok, vamos a agarrar la otra trampita Y busquen la puerta azul, chicos Díganme, ¿eh? Si la encuentran Díganme ¡Andesita! ¡Ahí está Andesita! Ok, tal vez no los pueda escuchar O probablemente sí Ustedes no saben Ah, miren, ahí está la puerta yellow La puerta amarilla No, por aquí no Por aquí no, mamá Por favor Por favor, mamá No, ya lo escuché Ahí está, ahí está el loco Ahí está el loco Hasta para allá No, no, por acá, por acá ¡Satora! Se atoró Se atoró, se atoró, se atoró Perfecto Se atoró el amigo El compadre Aquí está la puerta verde ¿Esta ya la habíamos visto? Creo que sí Sí, sí, ya Esa notita ya la habíamos visto Ok, vamos a agarrar la otra trampa Para tener trampas, ¿eh? ¡Ay, está el oso! Ahí está el oso ¡Vámonos! ¿Dónde está la puerta azul? ¡Que no la veo! Chicos, no veo la puerta azul Por aquí debe de estar ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vean, aquí está la alfombra azul Ok, ok Ok, 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 ok Ok, chicos Ahora sí Vamos a abrir esto Una, dos y Ok, y ahora vamos a bajar A este lugar tenebroso, ¿eh? Se ve un poquito Un poquito tenebroso, ¿verdad, Andisita? Claro que sí Vamos abajo ¡Hola! Buena tarde Yo vengo a comprarle Unos tamales de masa ¡Uf! Unos tamalitos, chicos ¡Uf! ¡Uy! Se escuchó el oso ahí arriba Ok, chicos Ahora tenemos el crowbar ¿Cómo se dice eso en español? No sé Pero es una herramienta, chicos Una herramienta de señor De adulto Ok, tenemos este crowbar, chicos Y vamos a Este Pero no me acuerdo en dónde estaba ¡Ah, no, no, no! Estaba aquí afuera Estaba por acá afuera Para usarlo Pero la verdad es que Ya no me acuerdo Estaba cerca Del De la zona segura ¿Ok? Así que vamos a la zona segura, chicos Vamos a la zona segura ¿Dónde está la zona segura? ¡Zona segura! ¡Oh! ¡Zona segura! ¡No! ¡Por aquí no está! ¡Zona segura! ¡Ahí viene el oso! Vamos a ponerle la trampa Que se atore ¡Se atoró! ¡Sí! ¡Se atoró! Pero rápido vamos a ver esta Ok, ya la habíamos agarrado ¡Vámonos! ¡Corre, amiga! ¡Corre! ¡Andisita! ¡Corre, Andisita! A ver, esa ya... ¡Ay! ¡No! ¡Necesito entrar a la zona segura! ¡Me viene persiguiendo el amigo! Digo... Digo, no es mi amigo Es malvado Es un malvavisco ¡Zona segura! ¡Zona segura! ¡Zona segura! ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a encontrar la zona segura! Porque yo no la puedo encontrar Está muy difícil Ahí está el oso Ahí está el oso ¡Ay, no puedo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Bueno, no es la zona segura Pero aquí es Donde necesitamos esto ¡Hola! Ok, vamos a cerrar la puerta Por si viene el osito A decirme buh Ah, la verdad es que Se ve un poquito tenebroso esto, eh Pero está bien Vamos a pasar Ok, hola Hola Buenas tardes Soy Andisita ¿Y usted? ¿Cómo se llama? ¿Señor osito? ¡Oh! ¿Esto es lava o es miel? Ah, chicos No sé si esto es lava o es miel Pero se ve Tenebroso Pero se ve caliente No sé si es lava o miel Pero se ve caliente Así que cuidado Y no se caigan, eh Porque Si nos caemos Ya fue, chicos Y ya vamos a perder Así que cuidadito, eh Vamos Vamos, chicos Vamos, vamos Cuidado, Andisita No te caigas Ay, no No, tengo miedo De pasar esto, la verdad Ok A la de tres Una Dos Tres ¡Oh, su! Pensé que iba a perder Ok A la de tres Una Dos Tres Ok Dice La única manera De record De 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 ¿De qué? De devolverte Es Regresando Ok Así que tenemos que regresar Por aquí mismo, chicos Ok Otra nota ¿Por qué puse a mi hijo En este examen? En esta trampa Pues no sé Estás Loco Estás Locochón La verdad, eh Porque Esto está muy difícil Jugar contra un Un oso Malévolo Pues como que no ¿Verdad? Ok, chicos Ok Vamos a regresarnos Con mucho cuidado, eh Porque si no Vamos a perder Chicos No puedo creerlo Ay 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 Pero Y ahora ¿Y ahora cómo voy a usar Ese destornillador, chicos? ¿Cómo se usaba ese destornillador? Miren, un osito No lo había visto Capaz si tú lo viste, ¿verdad? Pero no te puedo escuchar Así que Capaz si tú lo viste Ok Vamos a regresar Chicos Tenemos este destornillador Pero ¿Para qué? Lo voy a usar No recuerdo No sé ¿Hola? Osito Cariñosito ¿Cómo voy a usar Este destornillador, amigo? Hay que buscar Entonces ¿Ok? ¿Ok? ¿Me dejas buscar? Gracias Ya escuché al oso Ahí está Ahí está el oso Ahí está el oso Ella viene por mí Ok Nos regresamos Ay Chicos Es que no sé No 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 Qué bonito gato La verdad Ok Puso una trampa El gatito este Ok Corre, amigo Corre, amigo Corre, amigo Voy a correr por acá Yo Voy a correr por acá Yo Ay Es que no sé ¿Dónde voy a poner Este destornillador, chicos? Ok La zona segura Uf Ok Ok Perfecto Aquí estoy Segura, chicos Pero ¿Dónde lo voy a poner? Ok Ok Chicos Ok Aquí 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 lo vamos a poner Ok Corre Que ahí viene el osito Toma Ok Entra 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 Ok Chicos Tengo miedo ¿Eh? ¿Para dónde vamos? Izquierda ¿Derecha? No Pues para acá No podemos Ok Hola Uh Más mielecita Hola Buenas tardes ¿Puedo entrar aquí? Ya entré Perdón Jiji Más miel Tenemos catorce De miel De dieciséis Nos hacen falta dos Porque catorce Más dos Dieciséis A ver Dice He estado aquí Por tres días Y estoy Muy Hambriento Pues cómete Los de miel No Por lo menos Oh La llave verde Chicos Ok Ya encontramos La llave verde Nos tenemos que devolver Ahora Nos tenemos que regresar Por donde venimos Ok Uy no Para acá Aquí Acá Y acá Perfecto Ok Ahora encontrar La puerta verde Ok Va a ser fácil Yo lo sé Yo lo sé A ver Puerta verde Puerta verde Ok Oigan Esa amiga sigue Ahí Desde Hace mucho Está pelona Desde ahí Desde hace mucho La amiga Cherry Se llama Ok A ver Vamos a encontrar La puerta verde Aquí está 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 la puerta verde Aquí está la puerta verde Perfecto Perfecto Listo Hola Otra Otra de mielecita Nos hace falta una chicos Solo una Y otro ¿Cómo se llama? Otro papelito Con una figurita Chicos Ya tenemos la tabla ¿Se acuerdan Donde Donde necesitábamos La tabla? Yo sí Más o menos Más o menos Por acá Hacia allá creo Vámonos Ok Vamos a poner la tabla chicos Que por ahí Está Aquí está La Creo que es la última llave La llave No Creo que es No Sí La última La morada La morada Ok Ya la pusimos Oh ¿Se imaginan caerse ahí? No gracias Por eso yo voy tranquilita ¡Listo! Ya tenemos la llave morada chicos Ya podemos entrar A ver Esta puerta Está cerca Hola Cherry Esta puerta Está cerca De la zona segura Sí me acuerdo Ok Así que Creo que la zona segura Está por aquí Ay no chicos Todavía me falta La llave amarilla No No me había dado cuenta Ok Zona segura ¿Dónde está la zona segura chicos? Ok Vamos 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 Por acá Aquí está Bueno aquí está la puerta morada Aquí está Perfecto ¡Hola! Otra nota Ay que bonito Esa nota Era de cuadrado Ahora sí La llave Amarilla chicos Tenemos la llave amarilla ¿Qué dice aquí? ¿Estamos forzados a ir a la parte 2? ¿Qué? ¿Una parte 2? Oh Dios mío Ah miren otra nota Dice Después de ¿Qué? 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 Ok Ah no Esa era primero Ok chicos Vamos a la puerta amarilla Acabamos de pasar por ella ¿Verdad? Pero ¿Dónde estaba? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Dónde estaba La puerta amarilla Aquí está Perfecto Aquí está Voy a ver si La puedo Ok Perfecto Hola Un rombo Un rombo morado Perfecto Ya agarramos 5 de 5 Las notitas Y llevamos 3 ositos de 6 Nos hace falta 3 ositos todavía ¿Dónde están los ositos? Y ya completamos Las nievecitas ¿Y ahora? No me digas que tengo que encontrar Los ositos Oh Dios mío Va a estar muy difícil Encontrar todos los ositos Chicos Tenemos Que ver Muy Muy Bien Por todo Este Lugar Creo ¿No? Si Ay no A ver ¿Saben qué? Hay una puerta misteriosa Chicos Hay una puerta Gigante Y creo que ahí es donde Tenemos que ir Pero no me acuerdo Tanto En donde está Creo que Creo que por acá Creo que está por acá Acá está Ahí está Ahí está Ahí dice salida Chicos Ahí dice salida Pero ¿Será que tenemos que salir por ahí? Ok Vamos a ver Vamos a ver Ok Sí Sí Salimos por ahí Salimos por ahí Ok Ya agarré esta Ok 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 ¿El código? ¿Qué código? Oh El código No puede ser ¿Se acuerdan? A ver Fue Ah no Aquí está El primero Rombo Segundo cuadrado Tercero círculo Cuarto X Y quinto triángulo Ok Hack the elevator ¿Cómo que hackearlo? ¿Cómo que hackearlo? ¿A qué te...? Oh Ok 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 Tenemos esa herramienta chicos Tenemos esa herramienta Adiós osito malvado Jamás me verás en tu vida Yo me voy para mi casa ¿Qué? Oh dios Oh no ¡Ay! ¡Pero ciérrate! ¡Ciérrate! Escapé Pero quiere encontrarme ¡No! Va a venir un segundo capítulo chicos Y chicos Nos vemos hasta la próxima ¡Chau chau!